Mire, yo creo que me sirvió para reafirmar mis convicciones, reafirmar mis creencias, mi manera de pensar, aunque los adversarios, ayer estaba yo leyendo a un legislador de los opositores del partido o de uno de los partidos conservadores diciendo que estaba yo mal en mis facultades mentales, que no estaba yo cuerdo, que estaba yo enfermo, pues no, gozo de cabal, salud. Pero yo creo que para ellos sí es algo extraño el que se piense en favor del pueblo, de que se tenga sentimientos de amor al pueblo, más cuando ellos tienen como verdadera doctrina la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Entonces, sí les extraña cómo es que van a ser primero los pobres, ¿cómo es que no le importa el dinero o lo material? ¿Cómo es que no viaja en el avión presidencial que nosotros compramos para exaltar la figura del Tlatoani mayor? ¿Cómo es que no se queda callado? ¿Cómo es de que no se queda callado y replica? Entonces, pues sí, no estamos para ellos bien, ¿no? Afortunadamente, de acuerdo a nuestras ideas y principios, estamos viviendo un momento estelar. Imagínense luchar toda una vida para llevar a cabo, para convertir en realidad ideales, líderes y 91, este tema para objetivas, para razor la superficie y ag estelar conmigo. ¿Qué hay que tener Argentina? El poder servir a los demás, el llevar a la práctica el amor al prójimo, el ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, el tener la dicha enorme de practicar el humanismo, no hay nada mejor que eso, ningún bien material, ni todo el oro del mundo, se compara con la satisfacción que produce luchar por los demás. Bueno, lo que acaban de escuchar y ver es una respuesta, hola hola, hola hola, bueno le decía que lo que acaban de ver es la respuesta épica del presidente Andrés Manuel López Obrador a la pregunta que le hace este jovencito que aparece en pantalla acá, que aparece acá en pantalla, es un hombre me parece Sirvin Pineda de TV Azteca, no que insistía en decirle presidente, ¿tiene usted alguna secuela? ¿Aprendió algo? Bueno, eso que ustedes han escuchado ha sido la respuesta épica de Andrés Manuel López Obrador a este jovencito y en realidad a todos los fifís de Latinoamérica que hasta ahora no se convencen de la verdadera fortaleza de Andrés Manuel López Obrador. A mí me llama particularmente la atención, y acá voy a hacer un paréntesis, Sirvin que le dice, ¿tiene alguna secuela? ¿Quedó mal? Entonces yo de verdad me sale así del alma preguntarle, Irvin, ¿y tú tienes algún tipo de secuela que te impide pararte para formular una pregunta? O sea, mínimamente, digo, por un tema de elemental cortesía, ya no Andrés Manuel, porque a lo mejor no te cae bien. Digo, a la institución que representa que es la presidencia de tu país, y esto lo he notado de manera sistemática por parte de todos los periodistas fifís que van a la mañanera. Creo yo, puedo estar equivocado, corríjanme ustedes, una manera muy fácil de identificar quién es fifí y quién no lo es, es cuando encuentra que un periodista se siente y pone cara de malos amigos y comienza a hacer preguntas que pertenecen casi todas a las diez que hacen ellos, nada más. O sea, todo me ha fascinado la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana de hoy. Tremendamente inspiradora, que nos involucra a todos. Reflexiona y dice, claro, estos no van a entender nunca. Para ellos estar mal es comprometerse con la gente que menos tiene, con los que siempre fueron los relegados en los tiempos de los fifís. Eso no les va a entrar en la cabeza jamás. Querido compartir con ustedes este video por el valor que tiene. Y en realidad, si uno escucha cada mañanera con el presidente Andrés Manuel, lo que va a encontrar es política de la buena, con toques casi nerudianos de poesía. Mi nombre es Juan José el Castillo J. Gracias por estar en el canal El J. Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupanán Chizcámar. Hasta volver a vernos.